El nopal es la planta comestible más famosa de nuestro país, pieza esencial de la gastronomía mexicana. No puede faltar en ninguna mesa, independientemente del estrato social. Es además parte de la mitología azteca y un símbolo plasmado en nuestro escudo nacional. Hoy les voy a presentar la vida y actividades de una de las poblaciones que se encuentran entre las mayores productoras de tuna y nopal a nivel nacional. Se trata de San Sebastián Villanueva, comunidad del municipio de Acatzingo. Acompáñenme a conocer. Mira, estamos ahorita ubicados en el paraje San José, aquí dentro de la comunidad de San Sebastián Villanueva y esta es una de las parcelas representativas. Es un clima propicio para el cultivo del nopal y bueno, aquí lo consideran un cultivo que es rentable, por eso se cambió el cultivo del maíz que era el principal, el cultivo del nopal. Aquí desde hace 40 años hay huertas. La llamada planta de la vida ha hecho a estas tierras productivas y su fruto, la tuna, también forma parte de la cultura mexicana. Por eso aquí la siembran de enero a marzo y la cosechan roja, cristalina, villanueva, de San Martín, sangre de Cristo y rojo bigote. El nopal es de un clima árido. Dicen algunos, el nopal solo visitan cuando tiene tunas, pero realmente hay que darle un manejo. La ventaja que tenemos es que hay ocho meses de producción. Digamos que empiezan ahorita en mayo y se prolonga hasta noviembre la producción de tuna, cuando en otras regiones solo duran dos, tres meses la producción. El nopal es más noble aún. Se siembra y cosecha prácticamente todo el año. Estas raquetas o pencas planas recostadas esperan a la luna creciente para ser sembradas. Los métodos vienen desde los aztecas, los mayas, que según tenían que sembrar sus semillas en determinadas lunas. ¿Cuando la luna es tierna, no? Ajá, se pudre. Entonces debe de ser ya del creciente hacia adelante. Sí, de preferencia debe de ser llena, pero pues no da tiempo. Entonces empieza el creciente para la llena, hasta el cuarto menguante. El dueño de todas las semillas es la luna. El sol no más nos calienta, pero la luna es la que lleva todo en detalle. Práctica ancestral que aquí en Villanueva se sigue al pie de la letra. Tanto como la vocación heredada que tienen estas mujeres a la cocina. Son sus manos las que transforman la verdura y fruta que ellos reciben del campo en exquisitos platillos mexicanos. Y ya que anda en esta zona, que es muy cercana a Puebla, le recomiendo visitar la bellísima hacienda San Pedro de Ovando. Su fachada simula un zarape bordado. Sus interiores permiten regresar al pasado y la historia revela que detrás de estos muros se hospedaron el emperador Maximiliano de Augsburgo y la emperatriz Carlota. Blanquistela Leyva, Azteca Noticias.